Si yo miro el fondo de tus ojos negros Se me borra el mundo con todo su infierno Se me borra el mundo y descubro el cielo Cuando me zambullo en tus ojos tiernos Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si yo me olvidara de lo verdadero Si yo me alejara de lo más sincero Tus ojos de cielo, me lo recordara Si yo me alejara de lo verdadero Ojos de cielo, ojos de cielo, no me abandones en pleno vuelo Ojos de cielo, ojos de cielo, toda mi vida por este sueño Ojos de cielo, ojos de cielo Ojos de cielo, ojos de cielo Si el sol que me alumbra se apagara un día Y una noche oscura ganara mi vida Tus ojos de cielo, tus ojos de cielo Tus ojos de cielo, me iluminarían Los amigos son como los hermanos que nos da la vida Porque son compañeros que están a nuestro lado en todo momento Y nos apoyan en cada situación que se presenten Es por ello que es sumamente importante cuidarlos siempre Y recordarles lo mucho que los queremos De esta manera, la amistad se cultivará Y el lazo que nos une con ellos Se hará más fuerte cada día Homenaje a Dorita Dorita Bellalonga, guía de turismo de Malargue Ejemplo de vida Un reconocimiento en imágenes La actividad turística en Malargue Se remonta a varias décadas Cuando algunos visionarios Realizaron inversiones en la zona de El Sosniado y Los Molles Movidos por el termalismo A lo que luego Agregaron como complemento El desarrollo del esquí En condiciones un tanto precarias Si se quiere Producto de la difusión Que esas actividades tenían en el resto del país Es que llegaron por primera vez al sur mendocino Protagonistas de nuestra historia de vida Dora y Héctor Gio Héctor Refgar Nació en Buenos Aires El 17 de noviembre de 1924 Hijo de madre inglesa y de padre dinamarqués Dora Villalonga Nació el 26 de enero de 1925 En Buenos Aires Dorita estudió en la escuela alemana De la capital federal Donde aprendió esa lengua Mientras tenían un negocio en Olivos, Buenos Aires Un día Llegó un cliente que los invitó a conocer el hotel Termas La Huenco De Los Molles Propiedad de Víctor García Una vez que llegaron al lugar Se enamoraron de las montañas Y con el espíritu de aventureros Que desde niño ambos tenían Decidieron emigrar a la provincia Estableciéndose un tiempo en General Alvear Y también estuvieron otro tiempo en La Huenco Dorita Acompañaba a turistas Y aunque no lo crean Héctor, su esposo Iba y volvía en bicicleta hasta Malargue Para hacer un programa radial de turismo Con la señora Toñanes Más tarde Se radican en la ciudad de Malargue Habiendo habitado antes En Los Molles En Bardas Blancas Laguna Blanca Y en la ciudad donde residen actualmente Radicados en suelo malarguino Comenzaron a relacionarse una vez más Gracias a los idiomas que dominan Con personas relacionadas Con el rubro turístico En la casa que ocuparon en Bardas Blancas Recibieron a cientos de personas Que llegaban al paraje A quienes les mostraban piezas del museo Que habían ido formando con objetos De distintos lugares Guardan fotografías Recortes periodísticos Escritos Souvenires Y otros objetos Que los turistas Le fueron regalando a lo largo de tantos años En el rubro En 1988 Realizaron el segundo curso de guías de turismo Que se dictó en el departamento A fin de contar con la habilitación correspondiente Para desempeñar la actividad Que por años había realizado de manera amateos Hace dos años Dorita recibió una distinción especial Por ser la guía de turismo a nivel nacional de mayor edad Además Fue reconocida por su aporte A la promoción del turismo en Mendoza Por parte de la Secretaría de Turismo de la provincia Toda Malargue Los ha conocido como excelentes guías de turismo Ya sea De Caverna de las Brujas Donde guiaba Héctor Y Laguna de Yancanelo Y de Reserva Provincial La Payunia Donde guiaba Dorita Con Héctor Ya habían cumplido 63 años juntos Desde el año 1950 Y hasta el 2013 Ahora Dorita Que la vida a otro destino Le enmarcó En su Malargue querido por adopción Sola con su mascota Pero siempre rodeada de sus vecinos Sus colegas Que la quieren Y siempre están atentos A lo que ella necesite La timidez No es parte de su personalidad Por el contrario Para mantener un contacto más fluido Con sus conocidos Dorita tiene su correo electrónico Y está pendiente del Facebook Tal como lo hace Cualquier jovencito de nuestros días Aunque las agencias de turismo Prácticamente ya no utilizan sus servicios Son muchos Son muchos los conocidos Que la llaman Cada vez que pisan tierra mendocina Para que los guíe Por el extenso territorio malarguino A lo que nunca pone reparos Pues siente y dice Malargue Necesita que todos trabajemos Para que la gente que nos visita Encuentre mucho más De lo que espera Dorita además Fue distinguida En el 26º Congreso Federal De Guías de Turismo En Puerto Madryn En el año 2009 También Recibió distinción En el 32º Congreso De Guías de Turismo En Santa Fe En el año 2015 Dorita expresó El secreto Que tengamos Turistas Es atenderlos bien Podemos realizar muchas promociones Y eso está muy bien Pero Si cuando la gente nos visita No somos atentos Hablamos con ellos Les ayudamos a solucionar Los pequeños problemas Que se les puedan presentar O no les damos buena información Es alguien Que no regresa más Y cuando se acuerde De Malargue Seguramente No será para bien Una gran definición Para que todos tomemos Conciencia De la importancia Que tiene La industria Sin chimeneas Hola Dorita Este pequeño homenaje Para vos De parte de todos Los colegas De mi provincia Y también De parte de todos Los colegas Del país Te queremos mucho Realmente Eres una mujer Un ejemplo de vida Chau chau Existe Un pequeño homenaje A nuestra querida colega Dorita Villalonga De Refgar Como ella siempre nos dice Es importante Saber idiomas Pero ante todo Lo que debe tener Un guía de turismo Es Mucho amor Muchas gracias Queridos colegas Gracias Amigos De nuestra bella Argentina Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones Tu pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por este sueño Ojos de cielo 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 Si yo me olvidara De lo verdadero Si yo me alejara De lo más sincero Tus ojos de cielo Tus ojos de cielo Me lo recordaran Si yo me alejara De lo verdadero Ojos de cielo Ojos de cielo No me abandones En pleno vuelo Ojos de cielo Ojos de cielo Toda mi vida Por este sueño Ojos de cielo 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 Ojos de cielo